Tras la inauguración de la cervecería modelo en Yucatán, los yucatecos señalan que esta empresa traerá empleos y mejorará la economía, principalmente en la zona de Junucma y municipios aledaños. Como le hemos informado, la empresa generará 6.000 puestos indirectos y 600 empleos directos en su primera etapa. Además, se producirán 7 millones de hectolitros al año, lo cual representa incrementar su capacidad en el país en un 10%. Así es, efectivamente, pues más que nada para el comercio internacional y todo eso, la verdad sí beneficia bastante en ese ámbito. De hecho hubo bastante promoción acerca de los empleos que estaban dando por dicha empresa y pues sí, sí se podría en determinado caso, la verdad hay bastantes opciones. Pues porque obviamente empiezan a buscar gente que trabaje, que sea de aquí y pues sí, va a generar empleos. Trae buenos empleos, buenas inversiones igual. Sí, mayormente en todos los municipios que colindan, que están alrededor de Unumá igual, aquí en Mérida. Imagino que es una buena fuente de empleo. Sí, es una buena inversión. Trae turismo, trae gente al estado, sí. Y empleos pues no son tantos como pensaríamos, pero sí. De la producción de la planta cervecera, el 14% se venderá al extranjero, según informó el director general de la compañía, Mauricio Leiva, durante la inauguración de la empresa el pasado lunes, que contó con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Grupo Modelo producirá cerveza Corona, Montejo, Victoria, León y por supuesto Modelo. Con imágenes de Adrián Castillo e información de Francelipat, Notivision.